vamos a lo que es una puta obra maestra indiscutible yo no soy de los que dice eso de cada vez que sale algo bueno es lo mejor de la historia pero tengo que decir aquí este es de los mejores baldos gay 3 es uno de los mejores juegos de la historia aunque no te guste y tú puedes decir un que aburrido y tal eso lo respeto faltaría más pero es objetivamente algo tan increíble tan complejo de aquí 10 20 años se hablará de baldos gay 3 como un antes y después en ciertas cosas es una perfección de ciertos conceptos que como no he visto nunca la libertad de de todo texto de combate cómo plantear la aventura es tan grande y con tan buenas consecuencias que me cuesta de creer que esto sea real yo lo estaba jugando y no me quería cosas digo cómo puede ser que este personaje ultra mega hiper secundario me esté haciendo una referencia a mi pasado y a un comentario que hice hace cinco horas y media y tiene lógica y tiene sentido yo le puedo responder algo súper gracioso porque además está muy bien escrito la escritura es top level es que es perfecto en casi todo tiene fallos hay cosas que no me han gustado el arco 3 el capítulo 3 tiene ciertos fallos de conclusión de argumentos tiene books los tiene el menos pulido dicen menos pulido a mí es el que más me ha gustado porque a mí me ha gustado mucho baldos gay 3 y perdón baldos gay el tercer acto es la ciudad me ha gustado mucho baldos gay me ha gustado mucho las aventuras que he pasado ahí pero sí que es cierto que por ejemplo ciertos grandes villanos la conclusión es floja después de todo lo que llevas aguantando es rollo y ya ya está te llevas 100 horas tranquilamente el final final le falta un epílogo sí o sí o sí o sí porque me lo he pasado le falta sí o sí o sea tiene que haber un epílogo porque el final es muy rusheado hay varios finales grandes luego habrá infinidad de finalitos pero es que todo es maravilloso la banda sonora es increíble gráficamente las expresiones faciales de los personajes se te caen los huevos con un juego que puedes jugar desde arriba realmente no le hacía falta no le hacía falta las caras son una locura el doblaje impresionante los personajes el carisma que tienen tus compañeros lo que tú puedes llegar a ser es una pasada eso para mí es una obra maestra sin ser perfecto porque para mí obra maestra no significa pero significa que se acerca mucho a ello pero fallos el invent el inventario a mí no me ha gustado es un poco caótico se puede se puede mejorar mucho la interfaz se puede mejorar bastante intenta jugarlo en mando yo lo juro mando a pues a mí se me hace complicado pero es que con teclado ya me pierdo sabes yo lo jugué con mando me acostumbré y de hecho lo terminé con mando en méxico no no en la parte de la persona claro no bajas la cámara y esta cámara nombró pero es una pena que no puedas ver el techo que ya te llega aquí y realmente con mod se ha visto que se puede y está modelado tiene cositas y tiene y tiene ciertos fallos y eso sobre todo el tercer acto son fallos menos en comparación con los con los logros que tiene o sea es yo me parece coincido en que al final la historia moderna de los videojuegos si quieres nos vamos al de los últimos 20 años y los últimos 20 años la historia de los videojuegos hasta ahora la había escrito pues por ejemplo superman 64 la había escrito ocarina of time la había escrito posiblemente metal gear solid half life final fantasy 7 final fantasy 7 la había escrito pues yo creo que en esas alex obviamente mejor juego la historia pero en esa en ese listado a partir de ahora se va a tener que incluir a baldur gay 3 yo coincido contigo a mí por ejemplo me pasa lo contrario o sea yo soy me pareció increíble hasta el punto de audios de esos decir dios tenéis que jugar a esto porque estoy flipando y yo tampoco iba muy convencido de que ese sistema de juego fuera a encajar conmigo por ejemplo con divinity el primero juega bastante el segundo no me entró o sea nunca pasé del primer poblado al que llegas en la playa fue como me aburre esto y yo tenía dudas digo me va a gustar esto me gusta también del área tenía dudas le pegué tal vicio el acto 1 me parece todo el acto 1 tan perfecto o sea es una puta hora de orfebrería tío y tengo a mí por ejemplo el acto 3 tiene unas primeras dos horas que me fueron de shock decir que pasada esta ciudad y tengo que decir que a mí a nivel de ritmo me parece un poco más irregular o sea me encuentro con combates muy largos de forma muy seguida y me encuentro con muchas historias claro estar en la ciudad pues no tienes esos momentos de relax que tiene el acto 1 y me encontré como que de repente había mucho ajetreo por muchos lados distintos y se me actualizaban cosas sin yo realmente estar buscando que se actualizaran esas cosas no de repente giras una esquina esta misión que tenías aquí no te acordabas se acaba actualizar bajas una alcantarilla hayas llegado al sitio así que tenía que ir o sea lo vi como muy a ratos muy atropellado vale y sabes que comparten starfield y baldos gay 3 pagas que nos han dado para que hablemos bien no ojalá no nos comparten algo que me parece un poco absurdo y es el hecho de que puedes agarrar demasiados objetos y eso pasa en los dos eh hostia no me hace falta que puedas pillar una taza da igual si no la voy a utilizar ni la voy a vender porque vale tampoco que tampoco me sirve para vender por lo tanto oye que esté ahí como ornamento tampoco es tan inmersivo que la puedas agarrar y quedártela para qué porque me pasaba muchas veces con el 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 y decir divinity el baldos gay 3 que hay tan hay mesas con tantos objetos que quería coger un queso y pillar un tenedor que me sirve de nada oye no hace falta y en starfield pasa un poco igual sí tío una taza no hace falta o yo que sé un tocadiscos que sea que no hace falta que sea interactivo no a ti te gusta tú no has visto el clip de starfield como roban las patatas como roban las armas ojo esto es volver a estar pero cogen una basura que puedes coger la basura que para qué quiero coger el cubo se van a la tienda de armas y mientras le ponen en la cabeza van apartando la arma la tiran al suelo y la van o sea cogida la basura van haciendo así y la van sacando de la tienda y claro eso no cuenta como que tú la estás cogiendo entonces la sacan de la tienda la cogen a la ya está la he robado o sea que a veces incluso a alguien se le ocurre tú te acuerdas que en un vídeo de gotillo me puse un cubo en la cabeza esto fue para fallout no no para skyrim 2011 que si le ponías un cubo a la cabeza en el npc robada sí sí pero de baldos gate yo o sea es un género que no me gusta porque no es el mío ni mucho lo compré por el hype por audios suyos y tal sabiendo que a mí sólo me gusta dark aliens vale que salió en gamecube y en play y tal y desde fuera es un juego que te abruma mucho a mí puede ser abrumador incluso a mí el combate a mí el combate me cuesta muchísimo porque no entiendo el todo o sea se lo digo siempre no puede ser que tenga un rango de 0 a 21 y siempre sea 2 y no pueda matar los putos enemigos y fallo y pizia y se resbala y me cago en todo que yo vengo de final fantasy que vengo de dos personas que porque no le das bien que estás aquí al lado vale que es muy dinámico le veo muchas le veo una guía buena a los enemigos porque ves como un norco se va rápido a hacer una alarma y tal pero lo quiero seguir jugando por los personajes porque cada diálogo es oro y porque hostia hay una variedad de cosas que pasan que yo le preguntaba estoy aquí qué hago yo tengo ganas de volver a pasármelo y él me dice yo hice esto tal no sé qué yo miro y digo yo no quiero hacer esto y digo pues voy a probar otra cosa y es brutal es brutal o sea todo esto es lo que me hace a mí querer jugarlo y pasarme que no sé si lo conseguiré en 2027 pero yo por ejemplo esto que decías de que lo bien escrito que está a mí es increíble es imposible que a mí un personaje como gail en un personaje en un viejo normal me cayera bien yo cuando lo vi dije wow te voy a matar no te voy a llevar en la parte nunca gail es la bomba carla que es mi favorito del de personajes yo que voy siempre con la sombra shadow grises no sombra no sombra oscura yo me la quiero fallar pero no hay más shadow heart no corazón corazón sombrío y con el vampiro que también mola el mago y el vampiro que tú sabes que tú puedes pagar y los puedes convertir en lo que quieras los puedes convertir en diferentes clases pero y además tú me pones estadísticas 14 de fuerza 16 en cualquier momento hay un npc que no lo tienes en tu en tu campo puedes contar por si se te muere alguno puedes contratar y puedes cambiarle todo así pero hasta incluso las estadísticas sí por cierto y lo que le condecora como mejor juego la historia ya de por sí es el perro abandonado que te encuentras que se la ha muerto el ama que te la adoptas que te viene el hecho de que puedes hablar o no con los muertos con los animales con los muertos ni mola y con los animales te dan chapas pero que puedes dar conversaciones totalmente inauditas con una cucaracha caracha y pues no me pises eh y te crees tú que tienes derecho es que es una locura yo es que no ve no esa interactividad digo pero qué es esto y es un juego casi perfecto no hay nada perfecto y ahí te digo hay en lo suyo en lo suyo quiero decir en la estructura esta de que decís de dragones y mazmorra no sé qué mierda es eso que tiras de dados además verdad todo lo que pasa en el juego curiosamente todo son tiradas de dados siempre le mando un audio le digo oye esto de que para avanzar en decisiones súper importantes vayas tirando dados esto no es un puto casino que es esta mierda que es esta mierda que estáis y me dices tú no lo digas en público oye pero una cosa sí que es verdad los personajes van muy salidos eh sí es una paz calma o sea me quieres follar hasta una planta pero dice que es un book que son hornis por un book leí hace un par de semanas así los personajes son van demasiado salidos por culpa de un book ley sí sí no sé si es verdad pero las tiradas están están sí sí para allá que no que no que no quiero follar o sea que es que incluso con los tíos que venía a vender unos tenedores que yo quiero ser amigo de uno pues esto digo pero tío que no la vista no existe en este juego porque todo el mundo quiere follar a mí usted comiste los gusanos o no claro pero no llegué pero no llegué no llegué es que no sé si no puedo hacer mucho no lo acepte no nada y dice no mejor coño mejoras una cosa no hace falta ir al segundo paso hay tres etapas claro yo me quedé en la primerísima la primera claro yo no quise pero te voy a hacer el gusano en la mochila lo tengo en el capa vale yo lo tengo es que los poderes que te dan se te va a la olla ya verás el final es que es muy importante eso en el final vale básico vale y luego está el ir a full que acabas no podemos no se puede decir más no puede decir más pero es un juego que tiene mucha libertad de todo de todo oye os habéis enterado del lío que hubo con starfield para volver una cosa que me quedó lo de lo de que te permite elegir tu tu pronombre los pronombres y ha habido un lío impresionante porque puedes dirigir o el como el no binario no sí pero todos los youtubers tipo al ver diciendo yo sea ver a tíos de 40 años enfadados porque un juego en el que vas a ir por el universo la raza humana ha escapado de la tierra que no existe se enfaden porque puede ser he she o day es en plan tío en serio o sea tío madura de una puta vez tío que vas a ir con una puta nave espacial y te importa eso que en el 2300 haya eso también en el en el baldur's gate hay mucho mucho el gtb sí todos los personajes son bisexuales sí te puedes estar con todos hasta con animales bueno druida más que oye y las escenas de sexo son muy estoy con el corazón sombrío que me va dando largas me entró porque no hablamos de lo nuestro cuidado cuidado no pues que te lo juro yo también igual digo que él digo no por aquí no vamos no sé ay perdona yo he reiniciado la diablesa la diablesa es la que te mola la diablesa roja y la escena sexo suya es muy interesante es muy reiniciado porque me ha salido corazón sombrío no le he gustado eso hasta que te guste bueno ya está final fantasy ever crisis el peor final fantasy jamás quedado seguimos bueno estamos forma de no saber conectar con la generación es que está caducadísimo no sabes 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 que conecta a ver crisis tú conocéis los carajilleros que juegan a las tragaperras a las cinco de la tarde que ya están perdidos de la vida poneme una moneda ma por favor ahora ya son chinos solo así sí sí ya es lo único final fantasy más profundo es 2013 que te va a explicar la historia de sefirot de pequeño más profundo un sistema de combate dónde lo encuentras eso no lo que además pagas para muramase y venga ya está ya está pagas por ella no lo ves bien lo no tenía un poco muchas ilusiones te engaña con la primera misión que está muy guapa porque realmente es un remake a partir de ahí cuando vi que las misiones duran 25 segundos a un minuto son tres frases y un combate que no viene a cuento había una que la jersey ese te decía guau tengo que hackear shinra pero con un combate se arregla y de repente me veo y yo contra dos soldados en el tren ese de shinra y digo otra forma la historia de midgar en vez de en 50 horas como el remake se hace en una y media que prefieres en una y media dice en 22 minutos en 22 minutos bueno estoy estoy ya con tristeza fuera bromas jordi dime si quieres probar un muy buen jrpg en en el móvil con un sistema de combate de la hostia y buena historia fantasía ha jugado cari yo me lo he pasado super guapo si está muy bien pero te has pasado las dos partes no sólo estoy con la primera pero el combate es increíble es muy final fantasy old school bien con muy buena música lo de los dioramas está muy chulo pues está en la si no tiene casino a ti no te va no si yo no puedo estar por encima de la gente a base de dinero yo no quiero no 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 no